para todos y todas reciban un feliz tarde bienvenida, feliz tarde para todos hoy nos convoca una temática vamos a invitar a un especialista un gran coleccionista investigador, el es escritor el es una persona ya no sabe de nada pero tiene una gran memoria se trata del maestro José Portacio Fontalbo es miembro de AzoDiscol de todas muchas asociaciones de coleccionistas entonces bueno, él publicó recientemente un artículo, no sé un escrito acerca de la vida y obra tal vez, si no fue el mejor uno de los más grandes cantantes que hemos tenido en todos los tiempos en Colombia el maestro Nelson Pinedo estamos hablando de la vida y obra musical de Nelson Pinedo bueno, eso era su nombre artístico su apellido era Fedullo él en un principio pues hizo su carrera ahí, un pequeño contexto maestro con su permiso estuvo con la orquesta varias orquestas en Marquilla en los años 40 pero junto con suerte de tener la asesoría de uno de los mejores arreglistas que hemos tenido Antonio María Peñalosa y él Antonio María Peñalosa lo trajeron a Bogotá en 1900 él vino aquí en 1940 pero después a mediados 40 un señor Danielson que era propietario de un club nocturno se llamaba La Casbar bueno, todo eso ya eso ya se desapareció entonces lo contrataron para realizar la noche de Bogotá estamos hablando de los años 40 la mitad de los 40 y él puso la condición que tenían que traer a Nelson Pinedo como cantante porque aquí en esa época traían a italianos de Alemania y de todas las conjuntos pequeños no eran bandas así grandes entonces Nelson Pinedo estuvo aquí en Bogotá aquí tuvo la oportunidad de grabar y ahorita nuestro expositor va a hablar de todo esto estoy haciendo un pequeño contexto para que ustedes ubiquen de quién vamos a hablar y bueno él tuvo la suerte que rápidamente estuvo en el Caribe y para resumir les digo que él no hizo parte sino grabar con la agrupación musical más popular de aquella época que fue La Sonora Matancena entonces él ahí pegó muchos éxitos estuvo en Cuba pasó una situación difícil grabó mucho pasando cable 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 en música quiere decir pasando o sea dificultad que no tenía trabajo y bueno como todos las buenas amaduras pero le llegó el turno y grabó casi que reemplazó a Daniel Santos que era la figura de la sonora y bueno pero si ustedes me preguntan a mí esto es un concepto personal le digo que tal vez Nelson Pinedo fue el mejor cantante que estuvimos en Colombia de música tropical eso lo reconocieron todos los todos los grandes músicos de música tropical bueno ahorita me preguntaron si él falleció hace 4, 5, 6 años tal vez él vio en Caracas él era colombiano pero vivía en Venezuela siempre lo traían a Barranquilla le decían el admirante del ritmo el pollo el pollo barranquillero en todo caso bueno ya para darle paso a nuestro expositor y agradeciéndole a ustedes toda esta bienvenida aquí esta día es que vamos a hablar de bueno a ser de membranza y a recordar la vida y obra de Nelson Pinedo este señor que grabó sobre todo a grandes compositores de Colombia y bueno y del Caribe sobre todo José Barros de bueno Álvaro Dalmar bueno ya que hablan de Álvaro Dalmar se acuerdan de un bambuco que hubo esa es mi morenita eso mi morenita es un bambuco mírame mírame quiere me quiere me besame morenita que me estoy poniendo bueno bueno Chaparro él era bogotano él grabó este número que es un bambuco pero todos esos temas de algún músico Rogelio Martínez que andaba con una guitarra que así nunca sonaba entonces le decía bueno y qué repertorio va a cantar Nelson Nelson llevaba el repertorio de Colombia o sea porro sí y allá lo convertían en huaracha la huaracha es un poco de quinta más alegre que el son ustedes saben el son de la roma a ver si son soneros bueno esos son los grupos soneros la sonora matancera ya tenía las dos trompetas piano timbalito tumbadora etcétera es algo así como un son más alegre más rápido entonces Nelson Pinedo lo que grabó la mayoría de sus como series grabando fue huarachas y ellos convirtieron este en el bambuco mira 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 esa morenita que me estoy viendo por esa boquina entonces ya aquí en vez de seis octavos pasó a dos medios bueno estos son asuntos de música esas cosas en fin este señor grabó muchos temas el vaquero bueno muchos números que ya nuestro expositor nos va a hablar de eso entonces ya creo que ya estamos contextualizados de quien vamos a hablar de Nelson Pinero uno de los mejores cantantes que hemos tenido en Colombia sí colombiano de Baja Rilla para Quillero él era de Rebolo ¿no? de Rebolo sí, sí tiene razón tiene razón Rebolo barrio popular de Barranquilla y él creo que lo sepultaron aquí en Barranquilla en fin entonces nada sin más preámbulo vamos a darle un fuerte aplauso a nuestro expositor a nuestro el es un destacado digamos escritor investigador coleccionista una persona que tiene una memoria yo no sé ni qué pasó esta mañana y este señor ustedes le preguntan ahora qué pasó hace 70 años y se nos dice así perfecto qué pasó eso es un don si todo el mundo tiene memoria así 70 años como no la de Baja Rilla ¿qué pasó esta mañana? este señor sabe qué pasó hace 80 años yo no lo sé entonces bueno eso es un privilegio de tener contato tiene una colección yo que he ido a su casa y tengo que agradecerles yo digo eternamente agradecido porque ellos me han facilitado mucho material esos videos que ustedes ven en mi canal ellos los hermanos me han facilitado eso y bueno nada pues entonces vamos a hablar de Nelson para comenzar registro dos situaciones positivas primero la inmensa mayoría de asistentes de esta tarde en esta organización dos a su disco es de mujeres pero bueno mayoría bueno siquiera la inmensa la inmensa la inmensa la inmensa la inmensa la inmensa siempre que tengo un evento de estos acostumbro llevar bien armado CD's cassette videos MP3 etc etc pero en esta ocasión pues los avances de la tecnología me limitan comienzo entonces por Napoleón Pinedo Fedullo Napoleón Pinedo Fedullo hace un día de febrero de 1928 y nace en el barrio Rebolo el barrio Rebolo es en Barranquilla un barrio popular allí han salido grandes da la coincidencia que el barrio Rebolo hacia el norte se convierte en el barrio San Roque y ese barrio San Roque vivía nuestra familia y más o menos a dos tres cuatro manzanas vivía el maestro Miguel Granado Sarcona y unas dos cuadras posteriores vivía Nelson Napoleón Pinedo Fedullo pero no sabíamos quién era el uno y quién el otro yo por ejemplo a pesar de que vivía prácticamente a pocas cuadras de Miguel Granado nunca supe después y Napoleón Pinedo menos bien en todo caso pues este barrio Rebolo es una es una una localidad muy mencionada entre los barrios de Barranquilla se puede mencionar el bravo se puede mencionar recreo se puede mencionar el silencio pero el barrio Rebolo es único entonces a nuestro personaje le cupo el mérito de haber nacido en Rebolo en Rebolo